Ella es Jenny Tatiana Rodríguez de la Parroquia Santa Marianita del Cantón Sucúa, quien enfrenta valerosamente a la enfermedad del cáncer, organizando programas para recolectar dinero y sufragar los gastos que conllevan esta terrible dolencia. Uno de los eventos que ha organizado es la rifa de este sábado 28 de mayo, en el espacio cubierto de Belén, teniendo como premio principal, nada más ni nada menos que un terreno de 531 metros cuadrados, ubicado en el sur de Sucúa. Mi nombre es Jenny Tatiana Rodríguez Tapia, soy del Cantón Sucúa, de la Parroquia Santa Marianita. En esta ocasión, y sé que no soy la única persona pasando por esta situación, hoy me ha tocado a mí, tengo cáncer, me diagnosticaron cáncer de mama desde el año 2018, yo hice quimioterapia durante todo ese año completo, pasé tres años en controles de la enfermedad, ustedes saben que cada enfermedad tiene sus gastos, con la familia hemos tenido que sustentar, de luchar con todo esto que implican los exámenes particulares y todo esto. Hoy por hoy, el cáncer ha vuelto, y no solamente que volvió, sino que ahora afectando mis pulmones y mi cabecita. En esta realidad, en esta mi realidad, mi lucha, mi familia está organizando una rifa. El día sábado 28 estaremos organizando una rifa en el espacio cubierto de Belén, a partir de las 6 de la tarde. Va a haber un bingo a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche una rifa. Se estará rifando un lote de terreno de 531 metros cuadrados, el terreno que está ubicado por la Ostería Rutan a media cuadra. El valor del boleto tiene de 5 dolaritos, y aparte del premio del terreno, que es el premio mayor, es un torete, un chancho y 7 premios sorpresas. Gracias, agradeciendo a la ciudad de Macas y de la provincia, por el apoyo que me han brindado. Gracias por sumarse a mi lucha, que Diosito les bendiga, y que sé que las luchas, que todas las luchas no son imposibles. Imposible es aquello que no se intenta, y yo tengo dos ángeles maravillosos, a mi esposa, a mi familia, por quien luchar. Gracias, amigos, por su infinita colaboración, por sus oraciones y por estar pendientes de mí. Los boletos para la rifa se pueden adquirir tanto en Macas, como en el Cantón Sucúa, especificó Jenny Tatiana Rodríguez. Aquí en la ciudad de Macas están en la inmobiliaria Galarza, y también pueden escribirme en Facebook, estoy como Tati Rodríguez, o a mi teléfono es el 0979-557604, o en Sucúa también en el Parque Central, en las casetas de artesanías frente a la policía. Ahí pueden contactarnos, estamos siempre pendientes. Ya este es este sábado y nos falta poquito tiempo. Cabe recalcar que esta rifa cuenta con todos los permisos de las autoridades correspondientes. Esta noche estaremos realizando a modo de bingo. Digamos, va saliendo la pelotita y va cayendo desde las unidades. Vamos a ir formando el número ganador, así totalmente transparente, para que toda la gente íbamos a estar transmitiendo en vivo. Entonces, cada quien va a ir viendo y a la expectativa de cuál va a ser el número ganador. Vamos a contar con el registro de todas las personas y de los boletos que se han vendido. Todos a comprar boletos para participar de la rifa. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.